Marraneo, 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 Marraneo Amigas y amigos del Marraneo Time, damitas y galanes, contigo, Bronco y los invasores de Nuevo León, se llama A Mí que me quedó ¿Cuánto hago para ti? No sé qué contestarás Estás llena de mentiras, que te escurre vanidad O se acabará mi vida, no me cortaré las venas No llores, no hagas escenas, vete sin lo que deseas Llegaré, mil noches de amor perdidas Miles de caricias muertas, siempre curan con heridas Y a mí, que me quedó de tu maldito amor Solo un postal de desilusiones, mutilaste mis pasiones Te vi, lo que tú sabes, no llores de nada Todo mi amor, tu y buen amante Y si un día regresas a hablar, será demasiado tarde No se acabará mi vida, no me cortaré las venas No llores, no hagas escenas, vete sin lo que deseas Y que gané, mil noches de amor perdidas Miles de caricias muertas, siempre curando una herida Y a mí, que me quedó de tu maldito amor Solo un postal de desilusiones, mutilaste mis pasiones De que tú sabes, no llores de nada Todo mi amor, tu y buen amante Y si un día regresas, será demasiado tarde ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a Marraneo Time Esta noche va a ser épica porque tenemos invitadasos de lujo Al maestro Javier Río, mi compadre enano Señor Benavides, el maestro Eliud Ellos son los invasores de Nuevo León Bienvenidos Bienvenidos maestro, muchas gracias por estar aquí con nosotros Aquí en Marroneo Time Muchas gracias, gracias por la invitación Y quiero que sepas que estamos bien, a gusto aquí No quisiéramos irnos Pero, bueno, este... Lo que hicimos fue con todo el corazón Para todo el público de Bronco, de Invasores Y bueno, este... Esperemos que les guste lo que hicimos Gente hermosa, realmente somos unos tipos muy bendecidos El tener aquí a los Invasores de Nuevo León En un grupo que iniciamos juntos el camino de la música con altas y subidas Y qué bendición para nosotros hoy tenerlos con nosotros En nuestro Marraneo Time Los Invasores de Nuevo León Señor Vamos a divertirnos, vamos a pasarle lo mejor en esta noche Y vamos a ver qué tal son también para la cocinada Porque también eso es importante, aparte de la música Que la verdad lo vamos a disfrutar muchísimo nosotros Y sabemos que ustedes también Así es que, bueno, ¿qué vamos a cocinar? ¿Qué vamos a cocinar, compadre? Ahí les va, ahí les va Brochetas de camarones Brochetas de res Y un guacamolito con chicharrón de pescado Usted dijo que usted vino porque iba a haber camarones Sí, pero los que están aquí Los camarones grandes Los camarones Vamos a darle Vamos a darle Vamos a darle Barroneo Time Ya mero, ya mero Hola Vénganse, vénganse Sí, no se puede Vamos Amigos Amigos de Marraneo Aquí ya estamos con nuestros amigos de Invasores Y vamos a iniciar la hora de la cocina La cocina La comida Vamos a hacer unas brochetas de res De camarón Y qué más compré Un guacamolito con chicharrón De Catán ¿De dónde viene? De la presa de Falcón De esa Falcón De Catán Bueno, ¿cómo ven? Aquí nos vamos a repartir todos ahí la comida Nosotros invitamos a nuestros amigos a colaborar con nosotros Pero no sabían que se trataba de que también cocinaran Yo pensé que no se iban a dar y que ya estaba hecho, hombre Nos invitamos a cenar por prepararla y lo vamos a cenar Hay que prepararla primero, bueno Muchas gracias por invitarlos Vamos a iniciar Y aquí nos vamos a dividir el trabajo ¿Cómo ven si Eliud y Nano se aventan el guacamolito? Creo que Nano es bueno Nano, sí, Nano La especialidad de Nano es el guacamole porque hasta el hueso le echa Y no es para que se hagan negros, para que rindan más Para que rinda más Va a tener buena tarea ahí para cortar el huesito Siempre ocupa un ayudante, ándale Y para preparar las brochetas también vamos a empezar a cortar aquí Tenemos chile morrón de colores aquí para que se vea bonito Tiene casi el mismo sabor Es el mismo sabor Y la cebollita también vamos a cortar en cuadritos un poquito grandes No tan pequeños Para que a la hora de que lo pongan en el... ¿Cómo se llama, carnal? En el palito En el palito Para que no se vaya a caer Vamos a hacer aquí estos cortes ahorita Y vamos a necesitar a alguien que pelee los ajos estos Ah, qué caray Oye, pero por... ¿Me navides? Yo nunca he peleado nada No puedo con los guantes, hombre Para que compare Paco y yo vamos a poner acá Échale en el... Acabas el depósito ¿Tus chicharón? ¿Tus chicharón? ¿Tus chicharón? ¿Tus chicharón? ¿Tus chicharón? Vamos a ver Vamos a poner la cazolita en la lumbre Para que vaya... Échale, compare ¿Tú chicharón? Déjame, te voy a decir algo La cuchara Hay que echar el aceite De aquí para acá Sí, pues de aquí para que se cae Ya me están matando todos los chistes, hombre Échale, comparecilla ahí a... A medida... Hombre, tú échale como este chicharón Tiene que nadar en aceite Ay, mero, güey No sabes de dónde es el aguacate este de... De Michoacán, Dios De Michoacán Es de Michoacán No sé de qué parte sea, pero es Michoacán No sabes quién lo cosechó No sabes el nombre de la persona, ¿no? ¿No sabes? ¿Qué tal, compadre? Bueno... ¿Y aquí ya está el ajito, comparem? Venga, maestro Lo vas a aventar allá, ¿no? Échale, Paco Ánde Échase con cuidado Para que se vaya ahí Oye, ¿y ustedes en la gira qué tanto marranean? Sí, le entran... Oye... Lo último Nos dejamos acá ahí Échale tantita Sí, fíjate Se llevan unos tamalitos Güeya Sí, sí, de ahí de... De Villajuares De Villajuares Saludito a toda la raza de Villajuares Que nos ven bastante Saludotes para toda la raza Sí, compadre ahí entre todos Orlando ahí es el cocinero En el autobús Pero de toda la raza nos... Se ayuda El trabajo Nos dejamos acá ahí Como marranos al barrio Eso También vamos a cortar lo que es la... Salchicha La brocheta También Oye, las brochetas así en rodajas Bien, échame la mano también El cortar el catán, por favor El catán Bien, ¿eh? Sí Oh, este es lo especializado del pescado No, Elio usa más... Ah, está Está allá con el guacamole también, Elio Pedacitos también, en cubitos así grandes De dos por dos, más o menos, señor ¿De qué, güey? Porque sí No me van a regañar, hombre No me está de él, eh No pasa nada Échalo, yo lo corto, dámelo Pero en la tabla ¿De qué tamaño lo quieres? ¿Cuántos centímetros? De dos por dos, más o menos ¿Se me pasa o qué? No Si se pasa, pues va a estar más grande al pegado, Pedro Pero... ¿Pero qué será dos por dos? ¡Hombre! ¿De centímetros o de pulgar? De centímetros, sí ¿De dos por dos centímetros, Julio? No más Porque te reprueban estos... Oigan Yo quiero saber cómo estuvo... ¿Qué tal está el papel que tuvo Nando allá en la película famosa esta, Tierra de Rencores? No, este, ahí estaba siendo mandado todavía ¿Para va de ahí en Los Ramones, Nuevo León? No, no, donde tuvo una participación histórica fue en la película, este... ¿Era cabrón el viejo de la autoridad de don Julián Garza? Ah, como no Julián Garza De la raza que quería verlo, pues bueno, se quedaron con las ganas Oye En los créditos lo matan Disculpen, a mí se me hace agredir que hay que echarlo entero porque no lo puedo cortar Oye, te estoy diciendo Es que cuéntalo, cuéntalo en la tabla Oye, es lo mismo O sea, es lo mismo Voy a batallar, es lo mismo Ah bueno, es que era entre huesito Ándale, que buena onda A ver, espérate, no me ero en el pedazo En cuadrito ni con el huesito ¡Profe! ¡Profe! Cierto, bueno, ya lo tenemos aquí cortado Ya está el sartén ahí calentándose con el aceite ¿Vas a acupere? Sí, ya Ahí te voy a cargar y todo Ya está, ya empezaron a bufujer un poquito los ajos Vamos a aventar la primera parte de aquí del... Sobre, escarrón Del guiso Dale Paco Gracias Paco Vámonos, ahí te va Eh, pues yo digo que vamos a echarnos una rola, ¿no? Parale Sí, una vez Para hacer tantita hambre Para toda la raza que está en casita Sí, eso Vamos Y pues en lo que se calienta aquí, se fría el pescado Y lo dejamos un ratito, acá está la falta Y ahorita a ver quién le toca armar las brochetas, ¿ok? Claro que sí Bueno, vámonos para allá para el musical A ver qué tal les parece esa rola que estamos preparada para ustedes Si se quema esto, es pedo de Paco, eh Vámonos ¡Vámonos! 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 Bueno amigos, vamos a seguir con más música Esta canción que vamos a cantar a continuación es un tema Que es un tema que nos gusta muchísimo Y que ya le traíamos muchas ganas Porque tenemos mucho tiempo de no tocarla Y de hecho ni la habíamos grabado Entonces, qué mejor que hacerlo ahora con nuestros grandes amigos Invasores de Nuevo León Claro que sí, definitivamente, granal Esta combinación es legendaria realmente Y estamos muy contentos de que ustedes nos acompañen en esta noche Así que muchas gracias y disfrútenlo ahí en casita Sí, claro Ok amigos, para que siga bailando en casita Donde quiera que nos esté sintonizando Donde quiera que nos esté viendo De la autoría del señor Lupe Esparza Se llama taconeándole Bronco y los invasores de Nuevo León Bailamos Con los invasores de Nuevo León Y Bronco Que me pongan una tabla Pa' que se oiga más bonito Cuando taconeo mis botas Bailando este guapanguito Y si traigo algunas penas Taconeándome las mitos Que me pongan una tabla Pa' que se oiga más bonito Taconeando mi amor 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 Taconeándole 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 De parir Hasta Ramones y Terán Saquen a bailar Que bonito es este baile Taconeándole se llama Es para toda la raza Que tiene gusto en el alma Taconeándole macizo Pero sin quebrar la tabla Que bonito es este baile Taconeándole se llama Taconeando mi amor Taconeando mi amor Taconeando mi amor Taconeando mi amor Taconeándole 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 Taconeando Taconeándole 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 Me encontré una morenita como una flor al cortar Y estaba tan requete linda que yo no la puedo olvidar Pero si ya no me quiere, ay, qué mal voy a quitar Estaba tan requete linda que yo no la puedo olvidar Pero si ya no me quiere, ay, qué mal voy a quitar Cuando estaba junto a ella yo no sé lo que sentí Si ya me dice llorando yo también le digo así Cuando estaba junto a ella yo no sé lo que sentí Si ya me dice llorando yo también le digo así Estaba tan requete linda que yo no la puedo olvidar Pero si ya no me quiere, ay, qué mal voy a quitar Estaba tan requete linda que yo no la puedo olvidar Pero si ya no me quiere, ay, qué mal voy a quitar Sabatele La C de Ramones, Anderán Gracias Marroneo time Vámonos a la cocina señores Vámonos, se nos quema ya todo el... Oye, toda la carne ya se nos va a quemar Échale agua a los frijoles que cayó a visita ¡A la mamá! Vámonos Órale, órale Ya sé Vámonos Eh, pues ¿qué hicieron aquellos vatos? Yo veo que no hicieron nada Oye, pues vamos a armar las brochetas, ¿no? ¿Cómo ven? A ver, ¿cómo se arman las brochetas? A ver, mira, vamos a... Yo voy a armar acá de este lado A ver, Javier, a ver si puedes armar una brocheta Se arman con esta A salvo Ven Con esta arma, con esta arma se arman Ah, sí, sí Lo más sencillo Esta, vamos a armarla Obviamente le ponemos una... Este, una verdurita por verdurita En orden Y luego se repite hasta que se llene toda la brocheta Uno de estos, uno de estos, uno de estos Y luego carne Sí, uno de cada uno Ahora Un plazo de carne Ah, primero ¿Cómo ven ellos? Si ellos avientan las brochetas De res, nosotros los de camarón A ver, tú y yo vamos a aventarnos aquí los de camarón Acá mi compadre Javi Se ponen ahí a... A zarra Oye, aquí un pequeño tip Voy a pelar camarones Porque todos estos camarones traen así su... Yo tengo otro, hombre Me hubieras dicho Cáscara Cáscara Pero no, este no es Un tip así fácil Con el cuchillo Órale Le pueden partir aquí por dentro del camarón Bueno, así me salió a mí Este... Le hacen un pequeño orificio ahí Una pequeña cortadita Y luego ya Él La cáscara va a salir mucho más fácil Ya volada Se desprende Y así está el camarón Entonces Entonces No vamos a la otra vez para nada Pásanos los camarones ¿Por qué hago? Un perrito que hay té Wey, todavía entratelos ¿Qué le gusta? ¿Qué le gusta? ¿Qué le gusta? Vele diciendo la raza ¿Cómo? ¿Qué le gusta? Pues la verdad que no sé, compadre Pero a ver Vamos a... Vamos a ver qué... Javier ¿Qué? ¿Qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Así, mira Así Bueno, otra vez, otra vez Ahí va No te creas No, pero no te gustó No te gusta nada No te gusta nada ¿Qué le gusta a eso, señor? ¿Qué sigue? ¿Qué sigue? Es una verdura de cada cosa Y luego la carne Oye, maestro Javier ¿Quién es el bueno para la cocina? Ahí en los invasores ¿Quién es el mero bueno? ¿Cuándo es el carno? ¿Sabe quién la hace? Ah, pues yo nomás Yo nomás vine a ver qué onda Y viene a mi impusión a jalar Oye, pero aquí con los invasores El marronado está Y se tocan un chorro Y da mucha sed aquí Nomás de verlo Sí, hombre No nos trajeron nada Gran sed Sed de la peligrosa, compadre Pero bueno Vele a Armando, compadre Miren, así le quedan Una brochitita Para que pongan atención Cómo se acomoda el camarón Vas a aparecer ¿Qué camarones, compadre? Dale para que lo vean ahí La raza Y ese no lleva verduras No, este va No, este es así solito Pero ahora Le falta una barnizada De mantequilla, compadre De mantequilla Y el chote que tenemos De este lado Barronízame, por favor Ahí te va El camarón Muy lento Aquí tenemos la mantequilla Ay, compadre Ponlo ahí Pero no No embarrarte Este ya está bien Porque así Miren, miren ¿Cómo se? ¿Qué pasa? Chefes Este ya está Está chido Sí, chafos ¿Dónde lo ponemos? ¿Aquí? Y hacemos otra Sí, sí, sí Aquí estoy batallando con Javier No, no, no No se está brincando Una verdura No, no, no No, no Se está brincando Y a Javier lo está Haciendo muy bien Mira, ves Mira Sí Javier Estás copiando Como en la escuela Nomás lo que te pregunten Javier No des más información Estamos barriciando aquí la brocheta con mantequilla y con qué más? Yo ¿Qué les pareció? Hombre Se le cayó o qué? Sí, Javier No puede hacer un mandado bien Ahí compárenos Vamos a poner la primera ahí No tropezones, te olvides Era sal y era azúcar No, no está compadre Pasamos para arriba Todo ya sirve, todo ya sirve A todos los que no estén viendo en casita Así se arma una brocheta ¿Una brocheta de qué es? De res y de camarones De res y de camarón Como quiera ya se ve Ah, bueno, de camarones están los camarones Ahí están Como que ya sabe la gente que nos ve No nos haga mucho caso No nos haga mucho caso Estamos ahorita Vamos asociando aquí Ahí va la otra, compadrito Acá los buenos de la parrilla Yo quiero ser un lugar Compadre, toca a ver Que no se pague la lumbre ¿De quién es? De toda la raza De la raza de Preciso Saludos a la raza de Preciso Y compadre, muchos años y relampaguitos también Bajo Quintero Pero bien, bien, cabrón Dote Para todos los fans de Invasores Un saludo muy grande también A todos los que nos están viendo Fans de Invasores Así como nosotros ¿Cuáles son las redes sociales? ¿Las redes sociales de Invasores? ¿Alguien se las sabe? A ver Paco, Paco A ver Paco Paco ¿Dónde está Paco? Hombre Paco En la mera chamba En la mera chamba Ya está en la botana Lo que yo se fue Pues ya sabe que es de utilería Todo esto Los invasores de Invasores Para que sepan la raza Vente para acá Para que te veas En Facebook Y Youtube Los Invasores de Nuevo León Oficial Y en Instagram Estamos como Grupo Invasores Ahí está Síganos en los tiros Eso Gracias Paco No estás cansado Creo que estás un poco cansado Ey, no nos hagan mucho caso Ey, más o menos Ey, raza Pues bueno Yo creo que con esas brochetas Están más que suficiente Sí, hombre Con eso Vamos a echar unas roletas Ahí va esa Cuánta era buena Las últimas Y yo para echar unas roletas Órale, vámonos Lo que se van a hacer Sí, me quedé aquí pesada Ten como quiera por ahí Sí, como quiera Ahorita dejamos al pollo loco Para que cheque ahí La parrilla Que no se nos va a quemar Sí Vamos a hacer ruido pues Saludos Disfrútalo Vámonos con lo que sigue Sigue la fiesta Siga bailando Sígala pasando bien De los temas clásicos De la música norteña Invasores de Nuevo León Y bronco Y bronco Se llama El labón por el labón Sáquenla bailar Tú naciste para mí Y yo nací para ti Como eslabón por el labón Como eslabón de cadena Para unirnos entre sí Qué cadena tan hermosa Nos mandó Dios por amor Unidos como cadena Eslabón por el labón Con qué placer te comparto Este pobre corazón Este pobre corazón Unidos toda la vida Corazón con corazón Unidos como cadena Unidos como cadena Eslabón por eslabón Que cadena tan hermosa Nos mandó Dios por amor Unidos como cadena Eslabón por eslavo Con qué placer te comparto Este pobre corazón Unidos toda la vida Corazón con corazón Unidos como cadena Eslabón por eslavo Gracias Ahí quedó Aplausos Sí señor, oigan pero ahora sí vamos a entrarle ya al marraneo Ya fue mucha torre Ya está Ya está Amigos, muchísimas gracias Con esto ya damos por terminado este episodio de marraneo Vamos a empezar ya ahora sí a probar esto que acabamos de hacer Por fin Al marraneo Y pues nuevamente agradecerles a los invasores Mis queridos invasores ¿Cuánto les debo? Por las tres horas de chamba que me dieron el video Este no me lo hice Yo le puse cebolla primero y luego Yo lo marqué Oye esperamos que todos lo hayan disfrutado Nosotros nos la pasamos increíble Siempre es un gusto, un placer El poder compartir con grandes amigos Grandes colegas Gracias Este y además porque pues somos grandes admiradores También de la música De los invasores de Nuevo León Y pues bueno Esperamos que ustedes también lo hayan disfrutado Muchísimo como nosotros Y pues vamos a entrar al marraneo ¿Va compare? Por favor Por favor Pero oye pero antes de Tenemos aquí un detalle Un presente ¿Qué ponen musiquita de dedicatoria? Este hay como un Hay un pequeño detalle ahí de parte del otro del marraneo De todas las razas Que se paran la carretera de repente a hacer carne Para que puedan marranear allá en los que yo Muchas gracias 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 Y pues amigos queremos invitarlos a que sigan a los invasores en sus redes sociales nuevamente Recuerden sus redes sociales comparen Sí como no Este en Facebook Y en Youtube Estamos como los invasores de Nuevo León Oficial Y en Instagram como Grupo Invasores ¡Bravo! 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 Y quiero recordarles también que hay un kit de marraneo en nosotros Hay que para todo el público Acuérdense que chequen nuestra página de internet Todas las redes sociales Para que vean las bases para ganarse el kit de marraneo oficial Aquí don Benavides quiere decir una palabra ¡Para palabra! Sí ¡Para palabra! No muchachos de Bronco señor maestro Muchachos gente joven de Bronco Ustedes gracias por invitar a los invasores de Nuevo León Saben que los queremos mucho Y están los invasores para servirles Yo quiero agradecerles el tiempo Esto es a veces presión de tiempo, de paciencia, de amor a lo que se hace Yo creo que esta mezcla de invasores de Nuevo León Con Bronco va a ser histórico Porque nadie lo imagina Entonces yo creo que va a estar fantástico Gracias a los muchachos A Nano, a Javier, a sus muchachos, a todos Esa disponibilidad Que es donde uno siente que realmente se hacen de corazón las cosas Es la ventaja de no ser nadar de OK ¡Ya llego! 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 ¡Muchas gracias! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Entra en el marraneo! ¡No le cambie su al aire! ¡Uhh! ¡Ya llego! ¡Vamos a darle! ¡Sí, sí! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Échale, compadre! ¡Bailamos! ¡Bailamos! ¡Bien, mis amigos! ¡Bailamos! ¡Sigue la fiesta! ¡Bien, casita! ¡Donde estés! ¡Esto es el espectáculo musical! ¡Inpojones de Nuevo León! ¡Y Bronco! ¡Se llama Sergio el Bailador! ¡Todo el mundo bailando, bailando! ¡Escelerando! A todos los bailes no puede faltar Un amigo mío que les voy a platicar A todas las chicas las he enloquecido Las ha trastornado con su forma de bailar Las muchachas lindas no quieren bailar Están esperando a Sergio el Bailador Porque tiene gracia para moverse con sabor Y a alguien les guste como la joven señor Ya llegó, ya llegó Ya llegó Sergio el Bailador Llegó, llegó Sergio el Bailador Ya llegó Sergio el Bailador Él va a la papa y San Nicolás Ya llegó Sergio el Bailador Bailar jalao, bailar jalao Bailar jalao, le gusta mao Ya llegó Sergio el Bailador Nunca fue asumido, él es un buen amigo Vete a los bailes por ti, yo divino Ese bailador tiene corazón Es enamorado pero de un montón Y ese enamorado ¿Quién? El amor Javier Ríos Ey El Bailador Y Bronco Así fuera pa' calar A todos los bailes no puede faltar Un amigo mío que les voy a platicar A todas las chicas las ha enloquecido Las ha trastornado con su forma de bailar Las muchachas tigras no quieren bailar Están esperándose que el Bailador Que tiene que ser amor y ser dulce Ella le gusta como la joven señor Ya llegó, ya llegó Dice Ya llegó Sergio el Bailador Llegó, llegó Sergio el Bailador Ya llegó Sergio el Bailador Él va a la pama, dice Nicolás Ya llegó Sergio el Bailador Bailar ganado, le gusta más Ya llegó Sergio el Bailador Llegó por su nido, eres un buen amigo Vete a los bailes por ti, yo divino Ese bailador tiene corazón Es enamorado pero de un montón Todos con las palmas, todos con las palmas Arriba, arriba Y ya se va Sergio el Bailador Se va bailando ¡El aplauso! Marraneo, marraneo, marraneo Otay Marraneo, marraneo Otay